Bienvenidos a un nuevo vídeo en Superdeporte, vamos a tocar la actualidad granota, vamos a hablar de los problemas de las dos áreas y aquí estoy con Rafa Marín. ¿Qué tal Rafa? Hola Pablo. El nombre del día sin lugar a dudas es Aitor Fernández. ¿Qué pasa con Aitor Fernández? Lo hemos perdido para el partido contra el Valladolid, la final del próximo viernes cruzamos los dedos para que solamente sea un partido. El pronóstico más optimista habla de que su lesión testicular va a apartar no solamente esta jornada. Los planes pasan porque el próximo martes vuelve a entrenarse con el resto del grupo. Insisto, cruzamos los dedos porque el primer pronóstico era bastante peor. Se ha llegado incluso a especular con un periodo de baja de entre 1 y 3 meses. Algo que creo que Levante estará de acuerdo conmigo no puede permitirse. No, no se lo puede permitir. Es verdad que Aitor Fernández no estaba en su mejor temporada, pero ese error en el gol genera mucho más que perder dos puntos. Es decir, tenías la victoria a mano, es verdad que Aitor falla en el gol, pero la acción de la lesión se produce en una acción totalmente fortuita. Sí, el portero sale un tanto a destiempo en la caída con las piernas abiertas, impacta contra la pierna de Bezo y ese golpe es el que le produce la contusión. Muy molesta, además vemos imágenes suyas dolorido, arrodillado en el campo. Se juntaron dos cosas, el gol en este caso y el golpe, que no ha sido un golpe cualquiera. Y ahí está, no es normal que el Levante a lunes ya confirme en parte médico oficial que el futbolista no va a estar para la próxima jornada. Y con la lesión de Aitor Fernández entran dos nombres en escena y son Coque Vegas y Cárdenas. Sí, hemos estado hablando a lo largo de las últimas horas de los dos, no pongo la mano en el fuego porque Coque Contreras vaya a ser el portero titular. Coque tiene ahora mismo dos cosas que juegan en su contra. Una es el partido del Athletic de Bilbao, del que salió muy señalado, y la otra es que no acumula apenas partidos oficiales en las últimas temporadas. Dani Cárdenas, al contrario, ha jugado con el filial, es un portero con buenas características. Lo tiene que decidir Paco y su ayudante, el preparador Nico, los dos tienen que decidir quién es el mejor portero para sustituir a Aitor. Esperemos que de momento solamente contra el Valladolid. Yo no la mojo ahora mismo por ninguno. Estamos hablando de la portería, vamos a hablar de la otra, pero claro, vamos a hablar de esa fase ofensiva, de la parcela ofensiva. Los últimos cuatro partidos han acabado con empate a uno, lo cual quiere decir que Levante ha marcado en dos, pero tres de esos goles han llegado a balon parado. Dos de córner y uno de penalti. Hay problemas de gol. El Levante necesita un delantero, ya lo sabíamos, el área deportiva intentó fichar a uno. Hemos conocido últimamente estos días cuál es el límite salarial del Levante. No hace falta explicar mucho más. Tampoco se va a poder fichar, casi seguro, en enero. La delantera está en el ojo del huracán. Roger además ha unido una lesión primero con el positivo por coronavirus. A mí lo que me preocupa es la aportación tan escasa de la segunda línea. Solamente Melero ha marcado. Hasta Bezo, un central, ha tenido que acudir al rescate. Levante necesita generar muchísimas ocasiones para marcar goles. Tiene un problema de eficacia clarísimo y le está pasando factura. Mucho. Es que hablabas de Bezo, de Melero, has nombrado todo. Es decir, Bezo, Melero, Roger y Morales son los cuatro futbolistas de Levante que este año han visto portería. No hay otro más. Dani Gómez, Marco Montalcetamigo, pero Melero López lo anuló. Vardy lo intentó en alguna ocasión en Granada, pero no hay más goleadores. Y también, al margen de goleadores, se necesita un paso al frente también de hombres importantes. Campaña, que no está desde hace un mes. Rochina, que también tiene que dar un paso al frente. Y hemos nombrado a otro jugador importante como es Vardy, que está lesionado. No puede tirar el carro a él ahora mismo, pero los jugadores importantes de la temporada pasada no están. A Vardy, por desgracia, vamos a tardar todavía en verlo. Rochina, a mí me preocupaba desde el principio de temporada que arrancase con su contrato en el aire. Las cosas no están demostrando que haya sido una buena decisión, posiblemente que permanezca en la plantilla. Y lo de campaña es caso aparte. Como decían, desde que volvió de la selección no está. A Paco López lo ha sentado. El jarabe de palo no ha surtido efecto. Lo ha puesto arrancando desde la izquierda. Lo ha puesto en el eje. En ninguna posición está siendo un futbolista diferencial. Que debe de ser por calidad y por sueldo. Es el más alto de la plantilla. Preocupa muchísimo porque la campaña tiene que tirarse el equipo a las espaldas. Y porque el Levante no puede permitirse que campaña no sea el futbolista diferencial que tiene que ser. Es que, claro, llegó el momento más difícil de la temporada después de arrastrar varias derrotas seguidas. No está contra la Granada. Vuelve contra la Alavés, pero es suplente. Y sale. Es verdad que mete un centro muy bueno, un balón aéreo a Klerk. Pero es verdad que la actitud corporal no fue del todo positiva en el caso de campaña. Y el otro día se le vio demasiado revolucionado. Los jugadores importantes tienen que aparecer y el próximo compromiso contra el Valladolid es fundamental. Es vital ganar. Campaña es un futbolista extraordinario. El primer internacional desde los tiempos en blanco y negro del Levante. Lo que pasa es que hay que exigirle también como tal. Y la permanencia del Levante, a lo menos claro, pasa por recuperar a Campaña. No solamente a él, pero sin duda, él tiene que estar. Es una misión de Paco López y es una misión del resto del equipo también. Apretarle las tuercas. Incluso diría más del propio club que ha apostado muy fuerte por él. En Valladolid lo que le pido, tanto al Levante como a Paco López en este caso, es que cambien. Se ha demostrado que haciendo lo mismo, conseguimos lo mismo. Empatar a uno. Hay que cambiar. Hay que hacer otra cosa. Ya sabemos cuál es el estilo, pero ahora mismo no es hora de ir a Zorrilla con zapatos de plaqué. Levante tiene que ir por las botas de montaña.